¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien Y nosotras Aquí va la mamá La abu, la visa La abu, la visa y yo Y nos vamos de paseo Pi, pi, pi En un coche nuevo Pi, pi, pi Nos vamos al Carrefour A comprar unas colchonetas Para la piscina En el coche de atrás viene mi tía Con los niños Ah, iba a decir yo, ¿no? Si en el otro vlog salieron ya Ya no me acordaba Estoy así como un poco de aliada para este lado Porque si veis así, me da todo sol La cámara te quiere a ti, abuela A mí no me quiere Porque te está enfocando a ti Y a mí no Que, claro Que Carameluchis es eso Nos vamos a comprar unas colchonetas Para la piscina Porque hoy es sábado Y hoy toca Noche de piscina Porque hace mucho calor Y... Y... Que nosotros lo valemos, ¿verdad? Así que vamos a hacer barbacoa Creo, ¿no? Sí, barbacoa Barbacoita Y... Piscina time Así que vamos Mira que dos guapísimas ¿Qué estáis comiendo? Granizado ¿Granizado de qué? De pacoalcola Muy mal Para tener energía Pasada la noche, ¿no? Aquí La morena se está tomando Un granizado de limón Yo un café Ah, hay otra granizada de limón No quiero enfocar Mira, mira, mi abuela que moderna Color del cielo, dice Ay... Tú sí que eres un cielo Eso digo yo Eso digo yo Me está cogiendo la cámara La cara de este... La del... Uy, la cámara está, vamos Y mi madre un café Y una granizada Forza Abuela, saca la lengua ¡Ah! Más pitufo eres Porque no sabía que esto ponía la lengua tú Para meluchis Estoy aquí con mi prima En la noche Hemos comprado Un... Bueno, en mi tinta Y es la mitad Aquí a la teja Que hemos comprado Un montón de flotadores Ah Porque vamos a hacer Un vídeo súper guay Eh... No lo voy a decir Por si acaso Pero... Está súper mega guay Y... Por cierto Hemos comprado La revista Nancy Que si no la tenéis Pues... Ya estoy tardando Ya estoy tardando Que sale aquí... La Laia ¿Quién será? La Laia Y viene con slime Y es súper guay Entonces... Si no la tenéis Pues... Id ahora a comprarla Porque está súper baratita Y en el Carrefour Hay un montón Un montón Un montón Si estáis en el... Si vivís en Sevilla Eh... En el Carrefour de Sevilla De la vida Hay un montón Y en Málaga también Vamos Hay la luz Y aquí hay un bollete Guapo Diga los carameluches Estoy un poco malito Me están saliendo dientes Y estoy así como un poco Con fiebrecita Y mami me ha bañado Y me ha puesto guapo Repeinado Está... Está enonatado Bebé ¿Qué serio? Si estabas riéndote ahora Estaba concentrado No estaba serio Estaba concentrado Bebé Que guapo es Madre mía Y aquí están los niños En el agua Y... ¡Bam! Mirad todo lo que hemos comprado ¿Sabéis esto qué es? ¿Esto sabéis qué significa? Esto significa Bueno, esto no Esto es para William Esto significa Que vamos a hacer Bueno, hoy no Pero estos días Vamos a hacer El 24 horas En la piscina Lo voy a hacer yo Para mi canal Y el Aya Para el suyo Entonces hemos comprado Todas esas corchonetas Para hacer Hacer El vídeo En estos días Pero hoy lo vamos a llenar Para... Para... Pasar el fin de semana ¿Qué hay detrás De una foto De Instagram? Es que las dos han comprado El mismo bañador Bikini Bikini Y por cierto El lunes Llega mi cola de sirena Ah, sí Se ha comprado Una cola de sirena ¡Ciom! Llega el lunes También no me he llegado ayer Pero no he llegado Por problemas De Amazon Exacto Y llega el lunes ¡Oh! Mirad Caramelucci y Zelaya ¡Bam! Esta foto me encanta O sea Me super encanta Mirad ¡Ay! ¡Canchito! Mirad ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Mi niña ¡Madre mía! Mirad aquí ¡Qué chula! ¡Eh! Haciendo los bailes Del Fortnite ¿Qué? ¡Qué guapa! Esta foto está muy chula ¡Chai! ¡Qué guapa! ¡Y aquí también! Pues nada Ya lo tenéis En los kioscos Carameluchis La revista Nancy ¡Bam! La cara ¡Uuuh! ¡Qué pompis! ¡Uuuh! Pone la cara así como En plan A ver si me va a salpicar en la cara Mirad una grande ¡Uuuh! 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 La cara Hola cariño ¡Uuuh! 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 El unicornio no es bueno No lo que tiene De la cara No se me ha mirado ¡Oh! ¿No quieres que haga pompas? ¡A ver, a ver! ¡A ver cómo hace mi niño pompitas! ¡Sopla! ¡Oh! ¡Ay, qué gracioso! ¡Mira cómo hace pompas, mi bebé! ¡Sopla! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño, bebé! ¡Qué listo eres! ¡Sopla! ¡Fuerte! ¡Sopla fuerte! ¡Sopla fuerte, mi amor! ¡Fuerte! ¡Sopla! ¡Está en arnia! ¡Sopla fuerte! ¡Fuerte! ¡La meluche! ¡Se nos ha metido un gatito debajo del coche! ¡Está ahí! ¡Dónde! ¡Ay, bebé! ¡Sal, cariño, ven! ¡Ven, cosita! ¡Ven! ¡Bebé! ¡Sí! ¡Pero no lo arranques! ¡A ver, que lo vea! ¡Que no lo encuentre! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Ay! ¡Ahora no lo ve! ¿Se ha ido para adentro o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué cosita! ¡Es muy chico, bebé! ¡Ay, mi amor! ¡Está ahí! ¡Es súper chico! ¿Y cómo lo sacamos de ahí? ¿Cómo lo sacamos? ¡Amor! ¡Está ahí llamando a la madre! ¡Bebé! ¡Ay, que sale ahora para abajo! Necesitamos un palito para chucharle de aquí Está ahí Es que no sé cómo puedo cogerlo ¿Cómo podría cogerlo desde aquí? Tengo un... ¿Plumerito de eso? ¿Un plumero? Estamos aquí Pregúntale si tiene a mi madre un plumero Sí, se lo tengo Y el tema es cómo lo saco de aquí ¿Lo empujo para allá? ¿Lo sacas? Claro, está negro Hay que lavarlo ahora Lo tienes, lo tienes Venga ¡Bien! Ay, que me muerde Ten cuidado con la cabecita A ver, a ver cómo lo saco Claro, claro Es que es la... ¿Qué jodio de él? A ver, sácalo por de... Por la puta Chimichurri Ahora ¿Chimichurri se llama? Ya no me acuerdo Chimichurri Ten cuidado de la patita Ya, ya lo tienes ¿Lo tienes? Sí Sí Ay, qué jodio ¡Eh! ¡Corre! ¡Cocémoslo! 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 ¡Cémoslo! 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 ¡El plumero, por favor! ¿Quién no tiene? ¿Quién tiene plumero? ¡Corre! 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 ¡Cémoslo! ¡Cémoslo! ¡Vamos! ¡Que va! ¡Que va por allí! ¿Por allí qué es? ¡Otra vez en la rueda! ¡No, no, no! ¡No es en la rueda, tío! ¡Ahí va! ¡Ten cuidado! ¡Que va para allá! ¡Que va para allá! ¡Que va para dónde? ¡Qué bonito es esto! ¡Es muy bonito! ¡Mira tu mujer, qué bonita! ¡Que me he dejado las rodillas! ¡Mira, mira mis rodillas! ¡Mira las rodillas! ¡Me las he echado abajo! ¡Por salvar al gatito! ¡Hay que bañarlo! ¡Hay que bañarlo! Nos ha visto con... ¡Salvando! ¡Al gato! ¡O con su mamá! Yo me he contracturado ¡No! ¡No! Un animal necesita mucho cuidado Un animal necesita mucho cuidado No que hay mucha gente que ve y dice ¡Eso es súper importante! ¡Eso es súper importante! ¡Es verdad que siempre te da la sensación de que bueno! ¡Ay! Lo ves y dices tú ¡Ay pues me lo quiero quedar! Y el animal pues si tiene a su mamá al lado El gatito o el perrito o lo que sea Va a querer estar con su familia antes que con nosotros ¿No? Pues es obvio Así que siempre con responsabilidad Y sabiendo que es un ser vivo y no es un juguete Así que ese es mi mensajito y consejito del día Y nada ahora estoy editando Y bueno quiero subir un vídeo mañana a mi canal Que si lo he subido me ha dado tiempo a subirlo Os lo dejo por aquí Para que vayáis al canal y en la cajita de información Para que vayáis al canal y lo veáis Porque creo que es muy divertido Y mañana vamos a grabar el reto de 24 horas en la piscina ¡Ay! Me muero de ganas Mañana lo grabaremos nosotros Y pasado lo grabará el Aya Así que o al revés en realidad No sé cómo lo vamos a hacer Si mañana nosotros y pasado el Aya O no sé Vamos a ver cómo lo hacemos Pero tengo ganas Así que nada Carameluchis También os dejo en la cajita de información El vídeo de Dad&Kit Que han subido Está súper divertido Haciendo slime por telepatía También os lo dejo en la cajita de información Para que vayáis a verlo Y nada Que me encantan los vídeos de verano No sé por qué Pero cuando los estoy editando Me crea una felicidad Y no sé un buen rollo Yo sé que a muchos os encanta Por eso nos gusta grabar con la familia y todo en verano Porque sé que os encanta Que os encanta este tipo de vídeo Ya nos lo habéis dicho Que cuando estamos con la familia Y así en verano En la piscina Esto lo otro Así que bueno Pues como a nosotros nos gusta que os gusten los vídeos Pues aquí estamos Disfrutando de la familia Pero también disfrutando de vosotros Aunque sí que es verdad que estos días estoy yo un poquito Un poquito eh No mucho más Pero un poquito No mucho menos Pero un poquito menos activa en mi Instagram Y en mis redes sociales En familia Caramelucci sí que lo tenemos más Estamos más ahí Pero yo en mi canal que subo igual fotos más cool Y tal y cual Pues como no hago nada Mirad como estoy O sea Con las pintas que estoy Pues no estoy yo para hacerme muchas fotos cool Así que estos días está un poquito más dejado Pero bueno Vosotros lo entendéis Y en familia Caramelucci Que lo tenemos un poco más de fotos de cualquier tipo No hace falta estar en perifollada Para subir una foto ahí Pues sí Ahí sí estamos más Más activos Y nada Fran se está bañando en la piscina Es que la piscina es súper apetecible hasta ahora De verdad Ah no ya se ha secado ¿Ya te ha secado? Sí Yay Chicos sexy Mirad Lo que hemos comprado Aquella colchoneta de ahí para mañana Aquella colchoneta de ahí No sé si se ve Pero tiene luces Están apagadas ahora Pero tiene luces Nos falta por hinchar una más también Que es grande Pero no quería que se pinchase Porque es enorme Y ocupa media piscina Bueno Entonces mañana La otra sí La otra es enorme La otra es para dos personas Sí Como este también O sea la vamos de la de aquella Una más grande que esta creo que es Porque es de largo Sí De largo ¿no? Sí Se ha parado De ancho Más que de largo Es muy chulo Vamos a pasarlo bien mañana ¡Uy! ¡Qué rico! Entonces sobra uno Mmm Pescadito frito Esto está Tremendo Me oye la gamba ¡Uy! ¡Qué rico! Carameluchis Ay, nos vamos a dormir ya Que son las 2 de la mañana ¿Solo? Solo Solo Así que nada Carameluchis Que esperamos que os haya gustado este vídeo Que ya sabéis que os ha gustado Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribíos Pasaros por nuestros canabes Que tenéis vídeos Os los dejamos en la cajita de información Y nada Que se hemos olvidado Mmm No Que nos vemos El miércoles ¿no? Sí Bueno Dos vídeos Dos vídeos muy chulos Que tenéis que ver Que ha salido Eso se los he dicho antes El vídeo de Noewi En mi canal Muy chulo Muy divertido Y en el de Dadan Kid También muy chulo Así que pasaos por allí Y nada que os queremos un montón Nos vemos el miércoles En un nuevo vlog diario Poned la cara que va Que va Adiós T4 T5 T6 T5 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 T6 T4 T7 T5 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 T6 T5 T T6 ¡Suscríbete!